El destino de Marina está escrito. Será mejor que separe una vez que su destino se llama Marina Reverte. Y para conocer el verdadero amor. Es ahora que te encontré nada y te dirá que nos sigamos yendo. Tendrá que enfrentar sus miedos y dudas. Con una sola palabra suya, yo rompería mi compromiso con este decido por usted. Se hizo la sorda. Para así ser feliz junto a la persona que ama. Te amo. Nada nos va a separar. ¿Tú te quedas con ella? Y tú con él. De eso me encargo yo. La tempestad. Gran Estreta. Este lunes 1 de julio a las 9 y 15 de la noche.